señoras señores señoritas caramelo solitas estamos jugando nuevamente brawl stars y en el gameplay anterior estuvimos haciendo la misión de cómo se llama esta niña chelio como no sé pero ahora vamos así shelly ahora vamos a hacer las siguientes misiones que son vamos con los brawlers no con los brawles brawles vamos a agarrar uno divertido bueno este va a ganar 5 batallas con cold para después ganar 5 batallas después agarramos otra misión no como ven y así vamos haciendo misiones misión es como que hay poca gente jugando porque no entran se salieron 4 5 ver 6 6 6 6 6 6 6 the number of the beast Sacrifice S Martin para 10 gemas sap martín en vídeo y raúl ámbito ¡Mierda! 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 ¡Esta es algo feo! ¡Mierda! 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 ¡No se muere! Este sema que no se muere fácil ¡Noooo! ¡Me cagó! ¡No, es que! ¡Noooo es que es difícil jugar! ¡Es un buen brawler! ¡No manches! ¡Se muere muy fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 No wey no No wey no Todos me mataron Ya perdimos Vuela Vuela, vuela El cult angel Angel the cult 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Escóndete, escóndete, huye Escóndete, escóndete, escóndete Escóndete, escóndete Escóndete, escóndete Ganamos Ya está Ya está ¿Qué más? A ver Misiones Ya Quedan menos, quedan menos Bueno, regresaremos A hacer más misiones mañana Gracias mis poderosísimos Gamers por ver estas partidas, cuídense mucho Que estén muy bien por este marco, que me inviten, bye ¡Gracias! ¡Gracias!